Hola, soy Camila, tengo 20, soy chilena. Soy, yo qué sé, una persona muy fuerte. También soy un poquito así pícara, ¿entiendes? Como a lo buen chileno dicen y a lo buen malagueño. Lo que más me gusta de mí es mi sentido del humor, mi picardía, mi sonrisa, mi tono de piel, la inteligencia, que soy muy listilla. La nariz, también. Solo quiero conocer gente buena honda, nada de malo rollo. Cuando entro a un perfil de abuelo, bueno, lo primero que veo es que el chico está bueno, ¿no? Sí me gusta. Me gustan los flacos, fibrosos, lindos, con lindos ojos, simpáticos, nada de chulos, cabezas de músculo. Que vayan de fresco, a mí eso no me gusta, ¿eh? Chaval normal. Tatuado, que no sea chulo. Yo, por ejemplo, no soy tímida, yo soy descarada. Al hablar con alguien le digo lo que siento. Badú es ligar fácil y rápido. Ya eso es lo que surja luego, ya imagínate. Quiero tener una cita con alguien entre 18 y 26 años. Badú, seamos honestos.